Para el Departamento de Educación, este taller de hockey y patín ha significado una innovación en el aspecto formativo-deportivo. Si bien el eje comunal Formación Integral consigna, entre otras acciones, abarcar actividades deportivas, culturales, artísticas para nuestros estudiantes, el desarrollo formativo es un eje fundamental dentro de esta Formación Integral. Nosotros queremos mantener este taller a lo largo del año, en donde son beneficiados 30 alumnos de la República Checa, y queremos ampliar la cobertura en otra escuela municipal, en lo que es el segundo semestre. Para mí, para que se desarrolle este taller de hockey aquí en el Colegio de Establecimiento, fue excelente. Por ejemplo, la mía, cero, nula, hasta el día de hoy hay a patín. Todos están integrando mucho y para mí me gusta, para mí me conviene bastante. Por si cual la actividad le ha servido a ella para expresarse un poco más, porque era muy, digamos, muy cohebida para ella y demasiado se expresó ya en ese sentido de ahí. Pero excelente todo esto, creo que es la mejor idea que podría haber tenido. Yo creo que le ha servido a Bartó, porque sale del deporte tradicional, que es como el fútbol. Además que es un deporte que pueden desarrollar niños y niñas, pues es mixto. Y eso le hace bien. Me parece excelente que en la comuna se desarrolle este tipo de deporte, porque fomenta el trabajo en equipo de los niños. Este deporte, el hockey, es un deporte que tiene, como tiene elementos externos, como por ejemplo los patines, les lleva a tener perseverancia, responsabilidad, porque hay que entrenar mucho. ¡Vamos! ¡Dale, Trini! ¡Ay, Trini! ¡Lo quizaste! ¡Ahora nos vamos, el pie! Y eso también uno, después los mismos niños lo van a volcar en su vida, a tener esa perseverancia, esa constancia, ese afán de aprender, de superarse con los patines, le va a servir también para su vida y para el mismo colegio, su carrera estudiantil. Este ha sido el puntapié inicial para empezar en otros colegios de la región. ¡Uno! ¡No, dos, tres, 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 tres!